Herva Herva ¿Dónde está mi amor? Herva 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 Esta vibra loca Te gusta mi canción Es una vibra loca Que te llega al corazón Esta vida loca Te gusta mi canción Es una vibra loca Que te llega al corazón Mamita si tu te vas Yo a ti te voy a buscar Oh baby 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 Y tu sabes que digo Mi Herva Mi Herva Mi Herva ¿Dónde está mi amor? Mi Herva ¿Dónde está mi Herva? Mi Herva ¿Dónde está mi amor? Mamita, esto es lo que hay I guess we'll go one more time Terva,erva,erva